Uuuu, gente, ¿cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Trategax y déjenme darles la bienvenida a Vista Alta. Jugando en la esquina sur del mapa, con el color amarillo y los rus ya preparando para realizarse la apertura con la cabaña de caza, lo tenemos al pibe Valdemar. Su rival en la esquina norte del mapa, jugando con el color celeste y los abacidas, lo tenemos a alguien con caracteres árabes que no voy a poder leer, pero muy jugador de Conquistador 3. Gente, déjenme darles bienvenida nuevamente a la escalera de ranked ahora que terminó la Master of Reigns. Ahora el siguiente gran torneo que tenemos en el horizonte es la Road to Red Bull Wololo, que bueno, es un poco controversial el siguiente torneo. Y bueno, discúlpenme que no pude cubrir la totalidad de las partidas de la gran final de la Master of Reigns, pero fue una semana bastante complicada para mí, no pude castear las partidas en vivo. Tuvo una serie de complicaciones entre la facultad y que se me cortó el internet por unos cuantos días, cuando finalmente pude sentarme nuevamente a la computadora para continuar casteando, las repeticiones habían vencido. Simplemente porque no te las guarda acá el sistema de espectar del Age 4 es una bosta, tienen que arreglarlo, pero bueno, centrémonos acá en lo que nos compete. Hablando de arreglos y cosas del Age 4, mientras acá los jugadores están haciendo sus aperturas medio tranquilos, empezando a matar una linda cantidad de cervitos Valdemar. Ahí están brillando de amarillo los aldeanos, activándose el nivel 1 de la mejora de recompensa. Y bueno, vista alta, debería obtener fácilmente el nivel 2 en este mapa Valdemar con los Rus, con la cantidad de lobos que hay. Es bastante fácil asegurarse, de momento 20 de oro por minuto, así que dentro de poco probablemente lo veamos subir a 22, 23, cuando active el nivel 2. Encima logró llevarse cuantas manadas de ciervos. Ya se llevó 3, ¿no? Sí, 3, así que ya tiene ahí 210 de recompensa y con la cantidad de lobos, sí, ya tendría que darle el nivel 3, ahí está. 22 de oro por minuto, activando el segundo nivel de recompensa. Ah, pa, 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 guarda acá Valdemar, que se está empezando a quedar sin ovejas para los aldeanos, esto le podría generar una linda cantidad de tiempo inactivo y podría retrasar su cambio de época. De hecho, ya ha cliqueado con el ala mercante nuestro jugador abacidad. Ok, una decisión bastante interesante, vamos a ver si le va a dar resultado o no. El ala mercante, para quienes no recuerden, instantáneamente al completarse te va a dar 3 comerciantes, si mal no recuerdo, sí, 3 comerciantes en edad feudal. Y bueno, te da acceso a la tecnología de feudal, el gran bazar, que va a aumentar en un 25% la generación de recursos de los comerciantes. Aunque ese 25% extra que te van a dar no va a ser en oro, sino en un recurso extra que vos podés establecer en el mercado. Si querés que ese 25% extra sea de madera o si que sea de alimento. Haciendo que, no solamente que genere más recursos, sino que aparte sean un poco más flexibles. También ya lo tenemos empezando a colocar el Kremlin en una posición, dentro de todo, bastante buena. Va a asegurarle las vallas, le va a asegurar la veta de oro, y bueno, le va a asegurar algunos de los ciervos que le quedaron relativamente cerca. Me sorprende que no intente asegurarse acá, el frente de la base, encima de acá colocas el Kremlin, te cubre la madera, te cubre el oro, y te cubre la piedra, hubiera quedado bastante fácil para asegurarse los recursos, pero bueno, optó por un Kremlin lateral. Me pregunto si vamos a tener este doble o triple centro urbano de parte de nuestro jugador, este Rus, o si va a intentar jugar a agresión en un solo centro urbano. No estamos viendo señales de un campamento madrero, así que capaz se trate de un doble centro urbano. Mientras tanto, nuestro jugador abásida empezando a gualear el mapa, preparando ahora para poder realizar el boom de comerciantes. Un aldeano colocando en palizadas, el otro aldeano ya yéndose al costado para poder colocar el mercado y extender acá la ruta comercial. De momento, triple comerciante que solamente van a generar 5 de oro por minuto, con el puesto de intercambio tan cercano. Pero una vez que logren establecer la ruta comercial del mercado, deberían ser 70 de oro por viaje, lo que equivale a 40 de oro por minuto. Y Valdemar se está dando cuenta de la situación, ahí está viendo la presencia de los comerciantes, va a detectar el ala comercial. Así que me pregunto cómo va a reaccionar. Probablemente, si tenía planes de un segundo centro urbano, ahora que está cauteando el posicionamiento de los mercaderes, capaz elija ignorarlo y busque colocar instantáneamente un establo. Ahí está, efectivamente. Llega al lado de los feudos, va a colocar el establo y va a mandar acá 5 al día, no sé, empezar a minar el oro para poder continuar acá con la producción de caballeros. De momento solamente ha elegido carretillas, es lo único en lo cual se ha gastado el oro extra que ha logrado generar la cabaña de casa, 24 de oro por minuto al final con el nivel 2. Y bueno, tiene una visual completa de momento, Valdemar, de la ruta comercial. Nuestro jugador abasida, obviamente, sabe lo que se le va a venir, sabe que el Rus va a intentar interrumpir la ruta comercial. Así que ya está empezando a preparar un cuartel para sacar algunos lanceros y defenderse de los caballeros Rus que evidentemente van a venir. Encima ya tiene visual sobre ellos. Y bueno, mientras tanto hay que reconocerle que prácticamente ya ha logrado empalizarse completamente toda esta parte del mapa, dejándole bastante, bastante segura la ruta comercial. Me está gustando de momento la situación en la cual se encuentra, va a tener acá un lindo escalado económico. Es básicamente el equivalente a recibir 3 aldeanos extra en el oro gratuitamente. Una cosa similar al avance feudal, por así decirlo, de los ayubíes. Es el que le entrega 3 aldeanos, solamente que en vez de 3 aldeanos, 3 comerciantes que van a generar una cantidad similar de recursos. Al final terminó desarrollando Gran Bazar, así que también va a estar recibiendo algo de alimento de parte de estos 3 comerciantes. 45 de alimento ahí que acaba de recibir. Continúa tratando de gualearse, asegurarse la base. Ya empezando a acumular una linda cantidad de lanceros. Tenemos lanceros ya con el nivel de fortalecido. Lanceros de la edad feudal. Y ya se empieza a ver acá una pequeña diferencia en el puntaje. Vamos a ver cómo va a reaccionar Valdemar. Y no, Valdemar ya se dio cuenta de la situación. Sabe que esto tiene que ser una partida full agro. Sabe que si donde deja intacto la ruta comercial de la básida. Y por un par de minutos no va a haber forma de superar la diferencia económica. Así que bueno, Valdemar ya se empieza a preparar para meter una dura presión. Arqueros y caballeros, excelentes unidades, excelente combo. Los arqueros van a poder esnaipear a los lanceros. Y una vez que mueran los lanceros, los caballeros pueden ocuparse de todo lo demás. Aunque es cierto que los abacidas cuentan con los arqueros a camellos. Los cuales con una pequeña línea frontal pueden hacer mella en los caballeros. Lo hemos visto anteriormente. No es lo más común. Pero es algo que se puede hacer. Requiere bastante micro porque tienen poco alcance los camellos. Y donde los dejas que hagan contacto los caballeros con ellos van a implosionar. Pero estamos hablando acá de una partida de nivel conquistador 3. Podría ser la opción con la que trate de defender la ruta comercial. Pero bueno, acá tenemos una pequeña pausita en la acción. Mientras que Valdemar sigue acechando. Intentando encontrar una apertura en la ruta comercial. Y bueno, recuerden que puede ser publicidad gratis. Los chicos del Imperio Lata y el ETE están organizando el torneo acá de la Copa América del Age 4. Recuerden que en la descripción de acá de este video van a tener el enlace al Discord. Si se quieren anotar para representar a su país. Fíjense bien como es el asunto de la organización. También, bueno, estamos buscando gente para el equipo argentino. Y termina de caer nomás el primero de los comerciantes. Los caballeros haciendo un excelente trabajo. Y mataron acá. Uy, tienen que tener cuidado. Van a lograr una carga simplemente contra este lancero que se encontraba desprotegido. No van a lograr rematarlo porque llegaban acá el resto de los lanceros. Pero ya tenemos acá un arquero listo en posición para naipear al lancero bajo de vida. El problema es que nuestro jugador Abacida ya se había preparado con un par de jinetes para tratar de responder a los arqueros prematuramente. Y me está gustando la defensa que está logrando montar de momento nuestro jugador Abacida. Ya dentro de poco probablemente veamos una herrería de parte de Valdemar para obtener ingenieros de asedio. Y poder hacer un empuje con los arietes. Tres arqueros por el momento. Cuatro no van a ser suficientes para one-shotear a los lanceros. Necesitas nueve de ellos. Y mientras tanto empezando a desarrollar palanje para incrementar el rango de los lanceros. Y hacer que sean más letales a la hora de presionar a los caballeros. De momento el scout lanzando acá la antorcha preparándose para voltear la empalizada. La cual ya logra estallar en llamas. Y un aldeano empieza a venir corriendo para tratar de colocar una puerta. El problema es que el ejército ya se encuentra acá en posición aprovechando el punto débil. Logran colocar la puerta por el momento. Pero el aldeano podría morir bajo el ataque de los arqueros o la carga misma de los caballeros. Intenta acá tarjetearlo. Me sorprende. No, Valdemar no está atento. Ahí está. Ahí Valdemar se acaba de dar cuenta de la situación. Va a tratar de tarjetear al aldeano. Y se va a llevar la vida del aldeano. Mientras tanto la puerta, recordemos que mientras que se encontraba en construcción, sufre daños extras. Y bueno, de repente la situación se empieza a notar un poco tensa para nuestro jugador abacidad. Ahora que finalmente va a tener acceso a la ruta comercial. Valdemar va a tener que pausar de momento la ruta comercial. Retirar a todos los comerciantes porque esta parte del mapa no es segura. Y bueno, Valdemar de momento va a aprovechar para también matar el jabalí. 75 de oro de gratis. Simplemente porque Ru 75 extra de recompensa. Capaz hasta sea posible que alcance el tercer nivel de esta partida. Todavía tiene su jabalí para asegurarse. Otro 75 de recompensa. Sí, lo veo bastante probable de que Valdemar pueda alcanzar el nivel 3 de esta partida. Carga de los caballeros que van a encontrar a los comerciantes. Tendría que cancelar al menos de momento la producción. Valdemar por su parte también trayendo su aldeanito para evitar acá el regualeo. Carga de los lanceros contra los caballeros. Tenemos un único arquero de camellos que simplemente está para debuffar a los caballeros con el aura de camellos inquietos. Buenas conexiones de parte de los jinetes contra la línea de arqueros. Y parece que de momento va a aguantar la línea comercial. Llegan un par de caballeros desde la retaguardia. Los que se habían desprendido para poder matar a los comerciantes. Pero Valdemar logra, no logra presionar. No logra penetrar. La línea frontal sigue haciendo un excelente trabajo. Aunque ya no quedan lanceros. Y siguen llegando caballeros de parte de Valdemar. Vamos a ver si nuestro jugador abacido va a lograr regolear esto. Continúa acá la producción de unidades. Tenemos de momento doble cuartel para escupir los lanceros. Me gustaría ver un cuartel más triple establo. No sé si es lo correcto. Donde le erras un poco a la proporción de lanzas en Fudal contra las civilizaciones de caballería. Los caballeros te pueden castigar muy rápidamente. Y una partida que parecía ganada se te puede ir rápidamente de las manos. Si no tenés consideración por esto. Pero bueno, logró aguantar el primer asalto de los Rulla. Empezando a regolearse nuevamente con un único aldeanito. El cual puede ser interrumpido fácilmente acá. Tenemos 6 arqueros, 2 disparos y chaucito aldeano. Pero bueno, la ruta comercial logra mantenerse en pie. Sin sufrir muchas bajas. De momento solamente 3-0 el coca de. 10 comerciantes activos en estos momentos para nuestro jugador abacido. Que ya prácticamente se tiene gualeado de punta a punta en el mapa. Aunque guarda acá que está talando de más. Y ya le empieza a sacar una diferencia económica de Gonzaldianos. Tenemos disponible ya el primer nivel de la atorada. Tenemos ya este gran bazar. Incrementando en 15 el alimento que entregan los aldeanos. Los comerciantes. Y eso que estaba hablando. De que si la ruta comercial seguía ininterrumpida. La partida se le podía ir de las manos a Valdemar. Bueno, parece que esta condición de derrota para Valdemar está a punto de cumplirse. Todavía tiene un poco de tiempo. Todavía puede darse el lujo de aguantar un segundo push. Pero si le vuelven a rechazar el segundo push. Y no logra hacer un daño significativo. Valdemar se va a encontrar GG. Valdemar tiene que planificar muy bien el siguiente ataque. Porque sabe que de eso depende la partida. Empezando a morfarse los ciervos. Aprovechando que tiene el dominio del mapa. Para ir a las fuentes de alimento del mapa. Y no tener que realizar una transición a granjas. De momento nuestro jugador Abasín. También tiene una linda cantidad de recursos dentro de la base. Logró asegurarse todos los ciervos. De hecho con la empalizada. Y tiene un arbusto de vallas. No, sí. Ambos jugadores nos van a tener problemas. Al menos por el momento con el alimento. Si miramos. La diferencia de valor de ejército. Se encuentra a favor de Valdemar. Así que. Este es el punto clave. En el que tiene que enfrentarse bien. A esta masa de caballeros. Y si la logra rechazar sin sufrir un daño. Debería encontrarse en una buena situación. Para poder remaxear ejército más rápido que Valdemar. Valdemar por su parte. Sigue insistiendo acá en la producción militar. Empezando acá a añadir más tecnologías militares. De momento lo único que tenemos de parte de nuestro jugador Abasida. Es remaches en cuña. Mientras tanto ya se encuentra a punto de completar. Perretería de monte. Sorprendentemente no tenemos peletería ajustada. A pesar de que está jugando contra una composición full melee. Y fue hecho por remaches en cuña. Esto fue medio. Medio piloto automático me parece esta tecnología. De parte de Valdemar. Solamente tenemos cuánto. Dos arqueros y un arquero camello. Ahora también tenemos maxeados algunos lanceros. Para poder proteger los arqueros. Va a tener que tener cuidado el aldeano. Que me parece que va a perder la vida. No va a lograr salvarse. Contracarga acá de parte de nuestro jugador Abasida. Pero no ha estado atento. Ha dejado que el ejército cargue separado. Y Valdemar va a intentar capitalizar. Se está dando cuenta que esta es una muy buena pelea para él. Retirada de momento de parte de nuestro jugador Abasida. Valdemar no intenta pushar. Simplemente se aprovechó para hacer el daño que podía hacer de gratis. Y tiene que tener cuidado. La caballería intenta flanquear a los arqueros. Pero ahí los caballeros y los lanceros. Haciendo una muy buena línea frontal. Arqueros que no quedan mucho de ellos. Solamente tenemos ocho presentes. Pero el número de caballeros logra mantenerse de momento de parte de Valdemar. Que va a tener que retirarse. Intenta comprar distancia para una contracarga. Pero no logra acumular la suficiente distancia. Y ya no quedan jinetes de parte de nuestro jugador Abasida. Lo que estaba diciendo. Los jinetes por si solo van a caer muy rápido ante los caballeros. Y va a lograr limpiar el ejército. En su totalidad. Muy mala pelea. Muy mal tomado. Se durmió acá con el manejo del ejército. Encima tiene algunos refuerzos. Alpedos en el fondo de la base. Y ahora Valdemar va a intentar aprovechar el impulso que acaba de obtener. Para empujar. Tratar de cortar esta ruta comercial. Tratar de devolver algo de daño económico. Y está clickeando a la edad de los castillos. Nuestro jugador Abasí. Muy arriesgado. Acaba de invertir 1800 recursos en un cambio de época. Cuando tiene al enemigo en las puertas. Manteniendo una presión constante. Y cuando sabe que si no logra responder a esto. Va a perder toda la ruta comercial. Sumale acá 1800 más de valor de ejército. Y estarían igualados. Y podría seguir tomando la pelea. Ay, ay, ay. ¿Qué? Me parece que se pasó de avaricioso en nuestro jugador Abasí. Todavía tiene chance. Todavía no sufrió ningún daño económico significativo. Pero con este cambio de época. Me parece que acaba de matarse solo. Pero intenta mandar nuevamente un aldeano a intentar reivalear. Pero no va a tener para nada de éxito. Los arqueros van a liquidarlo rápidamente. No, otro aldeano que logra salvarse. Otro aldeano que logra retirarse. Y un momento que quiero ver la visión de Valdemar. Valdemar me parece que no tiene ningún explorador por acá. Y justamente está teniendo algo de miedo. De lo que podría haber del otro lado de la ampalizada. No se está dando cuenta de que nuestro jugador Abasí no ha remaxeado el ejército. Valdemar está siendo bastante conservador. Aunque donde llega a ver que esto es todo el ejército. Se va a mandar de una. O donde llega a escuchar acá el ruido del cambio de época. Nuevamente intenta destruir un poco la ampalizada. Dejar abierta la apertura. Se está dando cuenta de que está jugando medio pasivo. Nuestro jugador Abasí va a intentar mandarse. Va a encontrarse de frente acá con las doble torres. Con los apilleras. Y se está dando cuenta acá de la composición del ejército. No es lo suficientemente grande. Intenta tomar la pelea en un muy mal momento. Tan solo 5 segundos para el cambio de época. Podría haber simplemente retirado. Y tratar de obtener las tecnologías. Mala decisión de parte de nuestro jugador Abasí. Pero Valdemar simplemente va a tirar el GG. Con el cambio de época. La edad de los castillos fue un insta GG. Se dio cuenta de que él seguía atorado en la edad pudal. Y logró dar resultado. La huella económica de nuestro jugador Abasí. Espero que les haya gustado el video. Si es así. Les pido por favor que dejen un me gusta en comentarios. Yo soy Stratega. Espero que tengan un muy buen día.